¿Vos guardar el silencio para que pueda...? ¿Venga, aquí viene? ¿Arnau? No, no, fíjate. Hablar, si no te gusta, por favor. Ya, ya, ya. Pues... yo lo voy a hacer de la cine... el cine de mafia en Hollywood. Y para empezar, pues... lo he estructurado en varias partes. Una... empezaríamos contando por la historia de la mafia. Cómo empezó en Sicilia y todo eso. Luego ya, las películas, que es lo que me interesa, que es lo que me gustaba. Y... me he visto un montón de pelis, tal, y he hecho un top 10 de las pelis. Y la tercera parte serían los actores y los directores que más participan en el cine de mafia, que es todo un carácter, y por cuanto es una película que entes. Podéis ya salir en dos, porque les pueden llamar a todos para las mismas pelis. El cine de mafia es un negocio para Hollywood tremendo, porque... mueve mucha taquilla. Todas las películas. Hacen taquillas muy grandes, y aunque los presupuestos cruzan, son enormes, pues el dinero que luego sacan, pues los amortizan diez veces. Entonces... Para empezar, pues... lo que es mafia-mafia, nosotros usamos el término mafia para un montón de grupos extranjeros españoles que están así asociados para delinquir. Pero bueno, la mafia, la verdadera es la de Sicilia, que es un grupo organizado que se dedica a los negocios ilegales, y son una sociedad secreta, que tienen sus leyes. Digamos... Ellos tienen sus leyes, y que las desobedece, pues mueren. ¿Por qué? Porque mueren. La característica de ellos es que matan a cualquiera. Si tú no ves de sus leyes, eres parte de ellos, pues te matan. Y sus leyes más importantes, pues son... Pues lo que es la muerte, que es la ley de silencio, que todos habéis tenido que oír. Luego... Tu vida... Tu vida... la tienes que llevar muy al margen, y no puedes sostentar el poder que tienes. Todas estas pelis que vemos, de gente ahí con sus coches y todo eso, pues en verdad es un poco mentira, porque todos los mafios ocultan el poder que tienen en verdad. Es la cosa nuestra. Es la cosa nuestra, claro. Entonces, toda esta información, lo he sacado de un libro que se llama Historia de la mafia siciliana, cosa nuestra, como ha dicho él. Que es como un recopilatorio de todos los libros que hay, porque toda la información es italiana, toda la que quieras conseguir. Y yo no soy italiano, lógicamente. Entonces, pues he tenido que basarme en eso, que es de un autor americano que se llama John Dickie, o Dickie, o como se diga. Que entonces, yo he tenido que leer las 500 páginas para introducirme en el mundo de la mafia, para saber cómo piensan, para saber todos los procesos judiciales a los lados de 1870, y todas esas cosas. Entonces, yo he hecho que la mafia, como más se puede entenderse, a través de los personajes más importantes. Aquí no voy a poner todos, porque si no, nos tiraría un poco más. Horas. Así que les quiero unos principales. y para empezar, un mafioso es un hombre de honor. Convertirse en un hombre de honor equivale a adquirir una identidad nueva. Entras en un mundo distinto. No empiezas, tú no naces y eres mafioso, un único para ser mafioso. Tú tienes que demostrar que tú vales para ello. y tienes que matar, tienes que y tal, y cuando lo deciden, te vamos a hacer una virtualización o algo así, y que llegan y se ponen con... Es curioso, porque son mazos, en el fondo, son los asesinos, porque son los asesinos, pero van los tíos y son mazos cristianos, por empezar. Y tú juras, delante de una estatuilla, de una... de una estampa, de una estampa de una virgen, que tú pones tu sangre con el dedo, la queman en tus manos y tú juras, por Dios, que no solucionar a la mafia, que si no, mueres. Y por eso, ellos tienen el sentido del honor, como... te pueden quitar lo que quieran, lo que nadie te quita, tu honor. Y esta es la fase de nosotros no somos mafiosos, nosotros somos mafiosos, lo demás solo con vos, porque es la diferencia que tienen. Para mí el honor, a lo mejor, me puede importar, no, pero para ellos no. Si le quita su honor, es como si estuvieran muertos, y si presionan su honor, van a morir, lo saben. Y luego, he elegido, para ahora, los tres mafiosos más importantes, digamos, desde el punto de vista del marketing y tal, está Salvatore y Juliano, que en verdad es un mandido, que... esta persona, lo que... con 21 años, se mató a un carabinero, que es la policía italiana, y salió a la fuga, y estuvo ahí, por los montes, matando a gente, y haciendo negocios para la mafia. Y la mafia la necesitaba, la verdad. Entonces, ¿qué dijeron? Pues si te necesito, estaba un mafioso. Y le hicieron un mafioso, y... la movida, bueno, la cuestión de este tío, es que... tuvo contacto con Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, porque no sé qué era, por todo el tema del comunismo, del mierdo que tenían Estados Unidos, a que Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtiera en comunista, porque... en... con los diputados y tal, había un gran número de comunistas. Y este... es importante, porque se cargó, a un montón de gente, en una fiesta popular. Era un pueblo comunista, llegó con toda su banda, y Ibai empezó a tirar... pues bombas, empezó a disparar, y se cargó 11 personas, entre 2 heridos, y eran 5 niños. Y luego, se lo cargó la policía, y dijeron... ocultaron todo así, dijeron que había matado... su gente, con la policía. Y es muy importante, porque... hay como puede películas de... Salvatore y Yorriano, y... 5 o 6 libros, ¿eh? Es que las películas se llaman Salvatore. ¿Y son? Se llaman Salvatore, toda tarde... todas se llaman Salvatore, o Salvatore y Yorriano, el último abrigo. Este es Luke Yorriano, que... digamos que es... la persona que actualizó... la mafia en América. porque... cuando... cuando... cuando acabó la Primera Nacional Mundial, un poquito antes, todos los sitialianos que tenían delitos, los echaban... todos los mafiosos los echaban de Italia, y los mandaban a Estados Unidos. Y allí montaron, por lo mismo que en sitiales, montaron su sede en Estados Unidos, por todos Estados Unidos. y... esta persona es la que... decidió aunar a todas las mafias de todas las ciudades, y juntarlas... siendo él el jefe de jefes. O sea, lo que todos conocemos como un don... como unas películas tal, pues él fue... digamos como el primer don de América, porque consiguió juntar a todas las familias, marcando un don de gente, lógicamente. Y... fue el que empezó con el negocio de la heroína, que a lo largo de todas las películas mafiosas de las... de décadas... de los treinta, cuarenta, cincuenta... pues... como empieza en el mundo... que hay muchos mafiosos que existían en el mundo de la heroína. Pues querían, pues eso... prostitutas, sanjón... y déjate de heroína, porque es malo para la gente. Pues a mí ya luego están matando, ¿sabes? Había muchos que decían que... eso... que la heroína no lo pueden vender, y este llegó aquí diciendo... que la heroína no le va a dar más dinero, o sea, va a ser multimillonario, y al todo el que decía que no le mataban. Y cuando una vez que lo... eh... cuando... cuando... en Estados Unidos le carcelaron y tal, a cambio de su libertad, ayudó a que Estados Unidos pudiera invadir Sicilia, en la Segunda Guerra Mundial. que, como veis, lo que es el poder y la mafia siempre han estado juntos. La mafia se alimenta del poder de los políticos, y en ellos no son nada. Y bueno, los gafones de todos los conocéis por las películas, por eso lo he puesto. Que, en verdad, lo que fue... fue un... un otro tipo de matón, eh... la persona esta. Se... empezó como guardaespaldas, se trató a cargar a un montón de gente, La Matanza de San Valentín, que es una película, de esos días, que es cuando la ley seca, de esto que no podían... de... la gente no podía beber alcohol, estuvo... como vieja, en el sector del alcohol, y todo el mundo beber alcohol. Entonces, los mafiosos le dijeron, bueno, aquí tenemos un negocio. Y se pusieron a vender alcohol, y a llevarse pasta por todos lados. Y... no pudieron demostrar nunca que matara a nadie, pero ahí le cogen por evasión de impuestos. Es como, venga, eres mafioso, te demuestras un montón de gente y llora, porque no le quedas los impuestos, también en la cárcel, y en la cárcel, con la sífilis que ya tenía, tal, el aspecto, se quedó medio... loco, y murió en su casa. Y bueno, si estás a dos personas, por lo importante, las películas, que es lo que a mí me gusta, la metodología de las películas, pues... ponerte algo en internet o las películas de mafia, que sepas que hay, y las que no sabes también, descargarte la telemule y vértelas enteras. Y elegir para mí cuáles son las 10 mejores. El cuaderno, que es la más conocida, para mí, es... pues... la mejor que hay. Está basada en el libro de Mario Puzzo, que se llama Igual, y la dirigió Cópola. Y bueno, todo el mundo tiene que saber que va de la vida de los corleones, que es Don Vito Corleone, y como... al ser jefe de jefes, pues... otra familia quiere matar, y está ahí sus hijos, que no quieren participar, no quieren participar, y toda la historia. No les voy a contar las películas, porque si no, la jorobo, me parece que... Además, Pedro, estamos muy mal de tiempo. Que no queda poco tiempo. Así que... Pasamos las películas... Pasamos las películas... El 2. Una de las dos, esta, bueno, es la segunda parte, que sigue igual. No te daba nada de tiempo. O sea, ¿qué te pasa nada de tiempo? Esta película es muy importante, porque es de los corceses, y... está basada en el hecho de que él es un verdadero mafioso de Nueva York. Cambio de predicción, digamos, es la vendetta de los mafiosos. Cuando matan a tu familia, pues tú matas a todos los que matan a tu familia. Y va de eso. De un mafioso que se revela contra los mafiosos. También vendetta, muerte, política, muerte entre las flores. Bueno, esta película, puede ser de las primeras películas de la Renofia Calla. Son de la década del 29, 21, cosas así. Está hecho por James Cagney, que es, pues el personaje, el actor, que encuentra a los mafiosos por escenencia. Y va de, los gasteres a la ley seca. La tercera parte. Esto es, el otro punto de vista. Cuando un policía se encuentra a los mafiosos, y les quiere coger, va de la historia de Al Capone y como les calcularon. Casino, pues lo mismo, pues cuando dejaron el árbol y dejaron la constitución, pues se dedicaron a los casinos y a la heroína, los mafiosos, esas mafiosos. De nuevo, de los gaster, los 20, y, y, esta persona, es muy importante. Es guionista de El Padrino, es guionista de Superman, también. Y, lo importante de él, es que, es, el que, cuando tú ves una película de gaster, tú lo ves todo como si fuera algo, joder, por la hostia. Mata a gente, pero ves todo, todo bonito, ¿no sabes? Como mola esto de que se venga. Lo ves todo más afromántico, cuando en verdad, asesinos a sueldo, y son unos hijos de su mamá, pero, este, es el que nos ha enseñado, el que, en sus guiones, ha dado esta vista afromántica, a las películas de mafia, que es lo que a la gente le gusta. Realmente, las historias de amor, y todas las cosas bonitas, pero, en verdad, es lo que es. pasa. Al Padrino, pues es Michael Cordeone, que, Robert De Niro, pues es un actor, que, está en casi todas las películas de mafia de América. Joe Percy, ganó un Oscar, por su papel de mafioso locuo. Este se construyó, el de los años, el de los años 20 y 30, que se tiró, como toda su vida, en una lograficación de Masters. Coppola es el director del Padrino, que ganó el Oscar por él, y Scorsese, pues el director de muchas películas de mafia, también, porque es lo que vio en su infancia, al vivir allí en Nueva York, pues se sumaba a la ventana, el unio enfermo, y solo vio esos tiros, sin más tiros, sin muertes, y en sus películas, con esa realidad. Y luego, más logrando, pues es Don Vito Corleone, que, bueno, él ganó el Oscar, y mandó a una India, por dejarse, de que trataban mal a los indios, y tal, y tal, que, no le querían dar el papel, la verdad. Dijeron que, no confiaban en él, pues decían que pasaba de actuar, y tal, y el tío llegó ahí, se puso dos algodones a la boca, y hizo el papel de Vito Corleone, y a Coppola le enamoró, y Coppola estuvo ahí dando, le ponía hasta a otros productores, hasta que le cogieron, y ya está, porque no hay más tiempo, así que, nos ha tomado. No has mencionado la última, American Gunster. Es que, hay mucha heroína en la película. Sí, pero son un poco, un poco caca, exactamente. Con Parapol, está bien. No, no, no. Conclusiones, que has aprendido todavía, para lo que sabías. Bueno, me ha pondido, pues toda la historia, de Carling, un libro, las páginas, y todas las películas, pero bueno, es un mundo que me gusta, pues, está bien. Está bien. Para aplicar, ya sabéis que estará en la red, el trabajo, un antelobito, por lo que comunicaré a todos, cuando esté todo publicado. Eh, bien, pues gracias. Eh... Aplausos. 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 Aplausos.